Parece insólito pensarlo, pero hace 70 años atrás, el voto femenino no era parte de la legislación chilena. Una realidad que costó décadas de lucha por parte de las mujeres. Un derecho que hoy también exigen en la representación política del país. Una iniciativa que ya es ley y que comenzará a regir en las próximas elecciones parlamentarias. Estas elecciones parlamentarias del año 2017 son la primera vez que se va a tener una legislación electoral que le permite y obliga al mismo tiempo a las colectividades políticas a llevar listas de candidaturas con no menos de 40% de mujeres y hombres y mujeres no pueden superar el 60%. Y es que las cifras preocupan. Las mujeres nunca han superado el 20% del total de representantes en el Congreso. Y si nos comparamos con otros países latinoamericanos, Chile ocupa el lugar número 14 de un ranking de 19. Este es un tremendo desafío. Queremos hacer un llamado, indudablemente, a todas las colectividades políticas, a todos los partidos políticos, a no dejar esta tarea para el final. Mujeres hay en todos los partidos, mujeres hay en todas las ideas e identidades políticas. Y, por supuesto, a poder también decirles no la lleven a aquellos lugares que no tienen mayor posibilidad, llévenla donde pueden realmente competir porque a su vez también hay incentivos económicos con esta legislación. Hoy hay un apoyo más fuerte por parte del partido porque hay un objetivo que cumplir. Creo que va a ser relevante la labor que podamos hacer en las regiones. La puesta en marcha de esta nueva ley, que obliga a que los partidos políticos, entre los candidatos que presenten al Parlamento, el 40% sean mujeres, tienen a varios sectores preocupados. La verdad es que el no cumplir con esta ley va a significar castigos importantes en materia económica. De partida, la no retribución por parte del Estado y, además, multas. Hay que reconocer que hoy día cuesta encontrar personas que estén disponibles para participar en política de manera absoluta. Cuesta encontrar personas, tanto hombres como mujeres. Y, por lo tanto, yo siempre dije que me parecía que más que poner una cuota fija de 40%, que puede ser complejo poder llenar para no terminar llenando con nombres y solo cumplir con un requisito, a mí me parecía mucho más interesante poder generar incentivos en los partidos de manera de que se pudieran buscar buenas mujeres candidatas para que pudieran sacar muchos votos. Y es que, según alguna de las actuales parlamentarias, el ser mujer en el mundo político ya es, por sí sola, una dificultad. Bueno, las barreras son, yo creo, las de siempre, ¿no? Una, que los partidos políticos se decidan a potenciar liderazgo femenino, porque muchas veces no los ven, están aquí encima de sus narices y dicen que no hay liderazgo femenino. Y también, por cierto, empezar a trabajar con las mujeres porque también hay muchos obstáculos para que una mujer entre en la carrera de una campaña parlamentaria. Entre 1989 y 2013, solo 48 diputadas fueron electas. Hoy en día, del 100% de parlamentarios, solo el 15,8% son mujeres. Números que reflejan el gran desafío que tienen los partidos políticos de cara a esta nueva ley que busca mayor equidad e igual participación entre hombres y mujeres.